Con una gran cobertura que casi alcanzó los 400 medios de comunicación este sábado en Tokio, Japón, el técnico de la selección del Zonaciente, Javier Aguirre, y ex-técnico de la selección mexicana, se dijo limpio y con la conciencia tranquila tras el inicio de una investigación en España por el supuesto amaño de partidos en 2011 entre el Zaragoza y el Levante, con el cual el ex-equipo que dirigiera en ese entonces el Vasco salvó la categoría. Tengo 39 años en el fútbol profesional, he trabajado en México, en España, en Estados Unidos y en Japón. 39 años en los que no tengo una mancha en mi carrera. En este sentido, el Vasco Aguirre también indicó no haber visto ninguna situación como de la que se le acusa durante los años que estuvo dirigiendo en España. Creo en la limpieza y en la honestidad del fútbol español. En 12 años que estuve en esa liga, nunca nadie, nunca supe de nada que contraviniera los intereses de la ética y del profesionalismo. El Vasco también aprovechó la gran cobertura que tuvo de medios japoneses que transmitieron en vivo la conferencia para reiterar su compromiso con Japón y el que este salga campeón de eventos como la próxima Copa de Asia. A partir de ahora me centraré única y exclusivamente en el terreno de juego, en conseguir lo mejor para que Japón conquiste la Copa Asia. Mi energía, mi fuerza, mi trabajo están con Japón. Sobre si no teme el resultar culpable en este caso de amaño de partido en el cual se presume distribuyó 1.2 millones de dólares a jugadores del cuadro de Levante para dejarse ganar y que su escuadra de entonces, el Zaragoza Salvárez la categoría, el Vasco mencionó. Desde el 15 para acá he hablado con los abogados de la JFA y con el abogado mío en España y me han dicho que esté muy tranquilo. Todo lo que les conté lo analizaron y me dijeron que esté tranquilo. Con base a eso y con base a mi trayectoria y a mi tranquilidad, he pasado estos días muy bien, viendo rivales, estudiando entrenamientos, trabajando. Finalmente y antes de dar por terminada la charla que sostuvo el sábado con los medios de comunicación, el Vasco Aguirre, de forma serena y por supuesto muy segura, mencionó. Empezará una investigación y que puede terminar en nada. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.